¡Suscríbete al canal! Regresando a este recorrido por Brody, después de bastante tiempo, después de bastante tiempo ya retomamos Brody, este es el archivo, vamos a dejar de hacer los archivos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero... ... pero uno bueno lo decía ya... ... en los principios... ... y en el menú principal de... ... la pasajera... ... si yo te acuerdo... ... esta es una versión... ... vamos a entrar... ... va... ... esta es una versión... ... se puede entrar... ... y a nuestra versión... ... y a nuestra versión... ... y a nuestra versión... ... ¡�az! ¡Ya! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Es gesehen que esta es una versión... ... pero bueno, ya no tengo que ver... ... pero no lo decía... ... no lo he quedado... ... porque esta es una versión... ... que es realmente unión... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así es! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!